Bueno, con una hermosa calor, acá estamos sacando un poco de miel con mi hermano, estos son los enjambres de este año, esta es la primera y única recorrida, la primera y única recorrida, miren lo que es, más o menos hicieron 30 kilos de miel, se pusieron lindas, primero dejé que se pongan lindas, después agarré y, miren lo que es, miren lo que es, qué hermosura, y bueno, este hizo más o menos 30 kilos de miel, el día está bastante fulero, está feo, así que, estamos sacando algo nomás, miren lo que es esto, miren lo que es esto, hermoso, estos son todos enjambres de este año, bueno gente, lo voy a ir dejando, vamos a seguir, esto es lo que vamos sacando por ahora, recién empezamos, esperemos sacar unos 400 kilos, si Dios quiere, Javi, esa tiene que sacarla de abajo, si, tiene otra, por eso más o menos 15 kilos de miel por cada media alza, bueno, nos vemos gente, mucha calor, mucha calor.